¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Frank Villalobos y me da mucho gusto saludarlos y presentarles a mi amiga Bellatrix Razo, con quien compartiré este espacio de información. Eh, Bellatrix, ya empezamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás contando el tesoro? Perdón, Frank, perdón. La verdad, saludos a ti y a todos nuestros amigos que nos sintonican en este espacio. Ojalá fuera el tesoro, pero no. Es mi presupuesto para la semana. Estoy contando mi dinero porque quiero saber para qué me alcanza y tengo que aprovechar, obviamente, cada peso para que me rinda, Frank. Esa es la actitud, caray. Además, como está la situación ahorita, todos tenemos que hacer malabares con el dinero para llegar a fin de mes. Así es, Frank. Y hablando de administrar bien los recursos, déjenme contarles que en el Congreso del Estado nuestras diputadas y diputados están trabajando en equipo todas las fuerzas políticas para asegurar un manejo eficiente y transparente de las finanzas públicas en Guanajuato. Así es, Bellatrix. Y por ahí me contaron que para lograrlo, desde hace más de 20 años en el Congreso, tienen un mecanismo único a nivel nacional, es decir, que solo existe en Guanajuato, la Junta de Enlace en Materia Financiera. Qué orgullo, Frank. Y justamente el objetivo de esta Junta de Enlace es conectar a las y los diputados con los 46 municipios para conocer cada una de sus realidades. Exacto. Porque lo que pasa, por ejemplo, en León, es muy distinto de lo que ocurre en Atarjea. Y esta Junta de Enlace lo que busca es mejorar la comunicación con el Congreso, fortalecer las finanzas de los municipios y ayudarlos a generar sus iniciativas de leyes de ingresos y egresos. Supe que se reunieron en el Congreso el pasado mes de septiembre. Allí pudimos ver a los representantes de los 46 municipios y sus organismos operadores de agua, DIF municipales, áreas de contraloría y tesorerías. Eso es cercanía y trabajo en equipo. Bien por ellos. Pero mejor que nos expliquen los que saben. Así que vamos a escuchar lo que nos dice precisamente el diputado Víctor Sanela Huerta. Las leyes de ingreso es un instrumento importante para los gobiernos municipales. Ahí se dice de dónde van a venir los recursos para poder pagar los servicios de ambulancias, de seguridad, pero también pagar el alumbrado público, el poder estar viendo de dónde van a salir esos recursos para pavimentar las calles, para poder pagar las becas de nuestros jóvenes. Pero ahí también es donde se nos dice cuánto nos van a estar cobrando del impuesto predial, cuánto nos van a estar cobrando del agua potable que usamos en nuestros hogares, en nuestras industrias, en nuestros comercios. Y que por eso es de vital importancia este análisis que en un par de días vamos a empezar a hacer en el Congreso del Estado, donde vamos a estar cuidando que sean cobros justos, que sean equitativos y que no afecten la economía de las familias. Por primera vez, después de 19 años, se ha eliminado la indexación, lo cual era injusto, lo cual provocaba cobros en algunos puntos del Estado hasta excesivos al ciudadano en los recibos de agua potable. Y a partir de este año, en esta nueva forma de hacer las cosas, pues llegará un cobro más justo, cuidar la viabilidad de los organismos de agua, pero sobre todo que tú, ciudadano, te veas beneficiado con un cobro adecuado de tu consumo de agua potable. Sin duda, hay un trabajo muy bueno en Guanajuato en temas de finanzas. ¿No crees, Bellatrix? Sí, así lo creo, Frank. Y ahorita que estamos hablando de esto, me acabas de recordar que en el Congreso de Guanajuato ya recibieron, de hecho, el paquete fiscal para el 2024. ¿El paquete fiscal? ¿El que contiene todas esas iniciativas de leyes de ingresos de las que estamos hablando? Sí, Frank, exactamente. Además del presupuesto general de egresos para el año que viene. Conceptos un poco complicados, ¿no crees? No tanto, Frank. Fíjate que este paquete es como el plan financiero personal que hacía yo hace rato, pero a una escala mucho mayor. Es, digamos, la hoja de ruta del presupuesto de nuestro Estado de Guanajuato. O sea, el plan de cómo se va a gastar y recaudar el dinero que es de todos. Me enteré que este año se propone un paquete fiscal para el año 2024 por más de 117 mil millones de pesos, un incremento del 6.2% respecto a 2023. Interesante, Frank, porque es una cifra muy grande, igual que los beneficios que buscan para la ciudadanía. Queremos calles más seguras, mejores escuelas, servicios de salud, de calidad. Bueno, todo eso está en juego justo aquí. Sin duda alguna viene un trabajo muy importante, pero todo este tiempo hemos hablado de iniciativas y propuestas. ¿Quién aprueba esto finalmente para que se vuelva realidad? Buena pregunta, Frank. Son justamente las y los diputados del Congreso del Estado quienes se encargan de recibir, analizar y aprobar el presupuesto para Guanajuato. Y para saber más, vamos a escuchar lo que dijo el diputado Miguel Salim, presidente del Congreso del Estado, al momento de recibir el paquete fiscal para el 2024. Iniciaremos la revisión de las propuestas que lo integran a fin de cumplir los tiempos que establecen la legislación en la materia y para dar certeza a las y los guanajuatenses de que contarán con el respaldo de los programas de gobierno que habrán de promover su bienestar. Guanajuato ha sido una entidad excepcional en el país por una condición fiscal sólida que ha conservado por décadas. Somos una referencia de la implementación de buenas prácticas en la administración de fondos públicos, un ejemplo en la construcción de presupuestos basados en resultados, además de contar con instituciones de administración tributaria que han construido bajo principios de autonomía y transparencia. La propuesta del paquete fiscal del próximo ejercicio tiene particular relevancia en el marco del cierre de la presente administración. En los cinco años del gobierno estatal actual es posible observar el cambio estructural que se ha impulsado para fortalecer los recursos que reciben los municipios, incrementar el gasto de la infraestructura, asegurar recursos para la seguridad y procuración de justicia y financiar sistemas que garantizan derechos sociales. Excelente información la que nos comparte el diputado, pero ¿podemos ver cómo hacen todo esto o se hace a puerta cerrada? Otro gran punto, Frank, el que mencionas. Este paquete se someterá a sesiones y estudios minuciosos en las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales con mucha seriedad y responsabilidad, como siempre lo han hecho. Por cierto, estas sesiones son públicas y abiertas a todos los que quieran participar, ya sea en el mismo Congreso o siguiendo su transmisión en vivo a través de redes sociales. Ah, entonces este paquete fiscal no es solo un montón de números y documentos aburridos, es nuestro presupuesto para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Lo dices muy bien, Frank, y de verdad que les espera una tarea titánica en este tema tan importante para nuestro Estado. Sin lugar a duda. Así que manténganse atentos a la discusión y sigan este análisis en las redes sociales del Congreso. En diciembre sabremos si las y los diputados aprueban este paquete fiscal que contiene cómo se va a recaudar y gastar el presupuesto de nuestro Estado a partir del 1 de enero del 2021. Además, si quieren saber cómo se ha gastado el dinero en su municipio, entren a la página www.congresogto.gov.mx. Hay un apartado que se llama Análisis de Egreso Municipal que está a nuestra disposición precisamente para consultarlo. Y es muy importante que como ciudadanos sepamos qué pasa con el dinero, que es fruto de las aportaciones de todas y todos. Y es así como concluimos por el día de hoy esta sección El Congreso en 10 minutos. Recuerden que pueden obtener más información de estos y todos los temas de la 65 legislatura en www.congresogto.gov.mx y en las redes sociales del Congreso arroba Congreso GTO. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que platicamos sobre el trabajo que hacen las y los diputados que nos representan a ti, a mí y a todos los guanajuatenses. Hasta pronto, Voya Trix. Hasta pronto, Frank. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!